Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. ¿Sabías que la mayoría de personas que entran a una dieta para perder peso no solamente pierden grasa corporal, sino que es muy común perder masa muscular? Lo cierto es que en algunas dietas, como por ejemplo en la restricción calórica, es común que las personas del peso que pierden, más del 25% sea pérdida de masa muscular. Incluso estos números son aún más alarmantes cuando el método de perder peso involucra estas nuevas inyecciones muy de moda como Osempic y Semaglutida. En este caso, más del 38% del peso que se pierde es de masa muscular. La masa muscular es indispensable para mantener un buen metabolismo, en general para la movilidad y sobre todo si tú eres una persona de más de 40 años, es muy fácil perder músculo, entonces imagínate tú entrar en una dieta para perder peso y terminas perdiendo es músculo. Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando de 6 tips que puedes tomar en cuenta y hacer para que tu pérdida de peso sea pérdida de grasa corporal y no pierdas músculo. Si te interesa saber cuáles son para aplicarlos hoy mismo, estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, y es que cuando hablamos del mundo de la pérdida de peso, definitivamente hay mil y una formas de lograr perder peso. Todo desde estas inyecciones a horas, dietas bajas en calorías, dietas bajas en carbohidratos. Lo cierto es que si hay ciertos estilos de alimentación que puede que tú hayas encontrado que por primera vez te permiten perder peso. Una persona con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2, si hay algo fallando en las hormonas va a ser muy difícil perder peso. Digamos que tú ya pasaste esta primera barrera, lograste encontrar una alimentación, probablemente baja en carbohidratos, baja en azúcar, que te está apoyando a perder peso. Pero ¿qué pasa si parte de ese peso es músculo? Mira, es muy muy importante que podamos con la pérdida de peso no perder masa muscular. Algo muy importante es que cuando perdemos masa muscular, también baja nuestro metabolismo basal. Así es, entre más músculo tenemos, mejor es nuestro metabolismo. Adicionalmente, si tú tienes problemas para mantener nivelados tus niveles de azúcar en sangre, perder masa muscular es terrible porque entre más masa muscular tenemos, de hecho, nuestros músculos pueden absorber más glucosa sin necesidad de involucrar a la insulina. Entonces, ¿qué puedes hacer? Como me vas a decir, como Manu, lo que faltaba estoy bajando de peso y ya ni siquiera es suficiente. No, claramente estás haciendo un buen trabajo, pero haz esto si quieres evitar pérdida de músculo en tu pérdida de peso. Lo primero es que correr no sea tu ejercicio principal. Mira, correr es espectacular para la vida, para la condición cardiovascular, y de hecho es muy popular en el mundo de pérdida de peso porque es de los ejercicios que más quema calorías. Hoy en día, a pesar de que ya estamos a 2024 y la ciencia nos dice diferente que perder peso no es solamente calorías adentro, calorías afuera, ¿cierto? Somos seres biológicos en donde las hormonas importan un montón. Siguen habiendo muchísimos consejos entre más calorías quemes y menos calorías comas vas a bajar de peso. Sí es cierto que correr quema muchas calorías. Sí es cierto que correr tiene muchos beneficios cardiovasculares, pero también es cierto que correr no solamente no hace que puedas construir músculo, sino que de hecho puede disminuir tu masa muscular. Si tú amas correr, sigue corriendo, pues porque es muy importante encontrar ejercicios que nos gusten, ¿cierto? No todo en la vida es para perder peso, sí o no, pero es muy importante que mezcles este ejercicio con ejercicio de resistencia, porque correr no te va a apoyar a mantener masa muscular. Y de hecho está atado con el segundo tip, que es precisamente haz ejercicio de resistencia. Ten una rutina de resistencia y es muy importante que la construyas de manera progresiva. Son de hecho los ejercicios de resistencia los que le mandan un estímulo a tus músculos para que ellos mismos se reconstruyan. Quiero que lo pienses de esta forma. Ejercicio de resistencia es todo, desde pesas, pesas de powerlifting, pesas olímpicas, crossfit, incluso pilates, ejercicios con tu propio peso, como por ejemplo sentadillas, flexiones, barras, todo esto involucra a tu músculo. Lo que pasa en el ejercicio es que el músculo de una u otra forma se rompe. Esto le manda una señal a tu cuerpo que le dice necesitamos construir más de esto para estar preparados para la próxima vez que hagamos ejercicio. De hecho el músculo se construye no cuando estamos haciendo el ejercicio, sino cuando nos estamos recuperando. Pero es el ejercicio lo que, dicho de una forma muy sencilla, como que rompe el músculo para que así pueda crecer más grande. Es muy importante, número uno, que sea progresivo, cierto, que siempre vayas subiendo, bajando. Un programa bien diseñado para ti no es simplemente como un día hacer peso y no volverlo a hacer. Esto hace parte de rutinas a largo plazo. Mantener nuestra masa muscular es importante, ya sea que tengas 20 años o ya sea que tengas 80 años. Y hay muchas formas de encontrar ejercicios de resistencia que se adapten a tu nivel de movilidad. De pronto tú me dices, Manu, yo a duras penas me puedo parar de mi silla, a duras penas estoy bajando de peso para caminar por mi casa. Mira, hay formas de adaptar los ejercicios de resistencia a tu nivel, digamos que en este momento. Y lo otro es, es importante que lo disfrutes. Lo más importante es que lo disfrutes porque si solo eliges el ejercicio de resistencia como que más efectivo según los estudios y tú lo odias, adivina qué, no lo vas a hacer. Asegúrate de incorporar ejercicio de resistencia. Solo así vas a poder mantener, crecer tu masa muscular y entre más músculo, adivina qué. No estoy hablando de físico-culturistas, que esto muchas veces las personas le tienen miedo a las pesas, sobre todo las mujeres porque dicen, yo no quiero crecer así. Tú no sabes lo difícil que es crecer como un físico-culturista. Y si también es tu objetivo, pues lo puedes hacer, pero no te preocupes que tú una persona promedio, entrenando de forma promedio, no vas a crecer así de forma ilimitada los músculos. El tercer tip es asegúrate de estar comiendo mínimo 30 gramos de proteína en cada una de tus comidas. 30 gramos de macros, más no el peso del alimento. Por ejemplo, 5 huevos tienen 30 gramos de proteína. Un pedazo de pechuga de pollo de unos 150 gramos tiene un poquito más de 30 gramos de proteína. Un filete de 4 onzas de salmón tiene un poco más de 30 gramos de proteína. Si quieres que te haga un video mostrándote cómo se ven 30 gramos de proteína de diferentes alimentos, déjamelo saber en los comentarios. ¿Por qué es importante mínimo 30 gramos de proteína? Mira, la proteína tiene varias funciones. Número uno, es lo que ayuda a tu cuerpo a mantener y construir masa muscular. Número dos, te van a ayudar a permanecer saciado, vas a estar lleno, vas a tener menos antojos de dulce. Algo importante es los 30 gramos de proteína es más o menos como un promedio. Pero esto aplica si tú haces 3 comidas al día, lo que da mínimo 90 gramos de proteína al día. Si tú, de pronto como yo, solo haces 2 comidas al día, es importante que tu consumo de proteína por comida sea aún mayor, de unos 40 a 45 gramos de proteína por comida. Esto de hecho está atado con el tip número 4, que es no comas snacks, no comas entre comidas. Come ya sea 3 o 2 veces al día, según tus necesidades, según lo que funcione para ti. Comer entre comidas, lo que hace es que tus niveles de insulina y de glucosa siempre van a estar elevados. Si cada 2 horas tú estás comiendo, tú no vas a permitir que tu insulina descanse y esté baja. La única forma que tu cuerpo puede quemar grasa es cuando la insulina está abajo. ¿Por qué? La insulina es una hormona que hace cosas espectaculares, pero una de las cosas que haces es que le dice a tu cuerpo que almacene grasa. Entonces, si tienes la insulina arriba por estar comiendo cada 2 horas, que tranquilo. Yo sé, a mí también me dijeron en los años 2000, finales de los 90, tengo 36 años. Yo sé que a veces parezco de 16, pero yo ya tengo 36 años. A mí a finales de los 90, porque pues era muy de moda en los 90, que uno incluso de niña sintiera que tenía que hacer dietas para perder peso. Por ejemplo, principios de los 2000, a mí me decían necesitamos mantener el metabolismo superactivo, necesitamos comer 6, 7 veces al día. Ese es uno de los grandes errores si tú quieres perder grasa y no músculo. Se hizo un estudio, de hecho, en dos grupos de participantes. Un grupo hacía 3 comidas al día, el otro grupo hacía 6 comidas al día. Tenía mismo número de calorías, mismos alimentos, simplemente divididos o en 3 comidas grandes o en 6 más pequeñas. Y se encontró que en el grupo que consumía solo 3 comidas al día, tenían menos hambre entre comidas, se sentían más saciados y fue posible que mantuvieran esa dieta por un periodo prolongado de tiempo. Porque eso es lo más importante. Tiene que ser sostenible la forma en la que tú estás comiendo. O adivina qué, vas a hacer la dieta por una semana, un mes o dos meses, y después rápidamente vas a volver a la forma en la que estabas comiendo. Es de hecho, una de las razones por las cuales es importante mantener la masa muscular al momento de perder peso, porque las personas que pierden masa muscular cuando pierden peso, es muy probable que vuelvan a ganar el peso que perdieron. ¿Por qué? Porque el metabolismo cada vez está más bajo. Entre menos músculo tenemos, peor está el metabolismo. El tip número 5 es que identifiques tus comidas gatillo, intentes evitarlas o les busques algún sustituto. ¿Qué quiero decir con comidas gatillo? Hay comidas, no sé si a ti te pasa, que tú no puedes dejar de comer. Y puede que estas comidas por sí solas sean efectivas para perder peso, como por ejemplo, el queso es delicioso, las nueces son alimentos que normalmente pueden hacer parte de una alimentación para perder peso, pero si tú, simplemente porque literal activa un gatillo y no puedes dejar de comer queso, nueces, por ejemplo, tú llevas una alimentación un poco más alta en carbohidratos y comes palomitas de maíz, puede que una taza de palomitas de maíz, popcorn, cotufas, no sé cómo le digan en tu país, maíz pira, le decimos acá en Colombia también. Si te comes una taza y tú llevas una alimentación moderada en carbohidratos, puede que eso haga parte de tu alimentación que te permite perder peso. Pero si para ti comerte una taza de popcorn se vuelve en el balde más grande del cine, acá es que tenemos como que ser responsables, somos adultos. Creo que todas las personas que están viendo este video son adultos, tienen mínimo 18 años, creo, ¿cierto? Entonces, es importante que identifiquemos que si una comida es una comida gatillo, amigos, entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos ponemos a fingir que podemos tener moderación con ciertos alimentos? Entonces, el sexto tip es que no te peses todos los días. Sé que suena como contraintuitivo, pero pesarnos todos los días, sobre todo si no vemos, digamos, que un movimiento en la balanza, lo que va a hacer es generar frustración. Nuestro valor y, digamos, que nuestra motivación se vuelve un número. Entonces, de hecho, es muy buena idea ni siquiera pesarte. Una mejor idea es, por ejemplo, toma medidas, mira cómo te queda la ropa. No digo que nunca te peses, hay personas que esto nos puede motivar, pero analiza cuál es tu relación con ese número en la balanza y si está apoyando tu proceso o si lo está perjudicando, porque muchas veces puede que solo hayas perdido 2 o 3 kilos, pero todos esos kilos son de grasa y tu reducción en volumen va a ser muy grande, versus puede que hayas perdido 10 kilos, pero si 5 de esos kilos fueron de músculo, digamos que el beneficio metabólico no va a ser tan bueno. Te voy a dar un tip adicional de bonus, que es si te estás dando cuenta que no logras consumir la suficiente proteína a lo largo del día con comida real, ¿cierto? La fuente más biodisponible de proteína es la proteína de origen animal, literal, todos los animales, todo es de todos los tipos de pescado, pollo, pavo, conejo, carne de res, cerdo, también huevos. Esta es la proteína que tiene, digamos que, mayor porcentaje anabólico, esto quiere decir que tu cuerpo puede usar esa proteína para construir músculo, no solo eso, la que es más densa en vitaminas y minerales, mejor dicho. La mayoría de tu proteína debería venir de comida real, pero si tú estás, digamos que, en tu rutina, o sea, no logras comer esa cantidad de proteína que deberías, está bien y es válido buscar un suplemento, una proteína en polvo, whey, sin azúcar, de muy alta calidad, que te apoye a llegar a esa cantidad de proteína que quieres consumir al día. Amigos, no es todo o nada, no quiere decir que si tú tienes que suplementar algunas veces en la semana con proteína en polvo, o estás comenzando una rutina de resistencia donde esa proteína en polvo, esa proteína whey, lo que digo, hay muchísimas marcas buenísimas, te voy a poner abajo la que yo uso, pero hay, mejor dicho, hay muchísimas, elige con la que te sientes cómodo. Es una opción real, que nadie te haga sentir que si tú no creces tu propia comida, cocinas todo desde cero, mejor dicho, todo es orgánico, esto y lo otro, es eso o nada sirve. Hay puntos intermedios, encuentra el que funcione para ti. Si de estos tips solo puedes seguir uno o dos, comienza así, mejorar un 1% cada día, te va a dar más resultados que intentar ser perfecto y frustrarte a la semana. Si es tu primera vez viéndome, me presento rápidamente, mi nombre es Manuela Echeverry, yo misma hace casi 7 años cambié mi alimentación a una muy baja en carbohidratos, y mira, comer de esta forma me devolvió el control de mi salud física y mental, y es por eso que me emociona tanto estar acá en YouTube todos los días compartiendo contigo no solo esa experiencia personal, también tengo una maestría en nutrición y dietética, y me apasiona entender cómo la comida afecta a nuestro cuerpo, qué cambios reales de personas reales podemos hacer. Me encantaría que te suscribieras a este canal, ya hay más de 2.500 videos gratuitos para ti, todo desde estos videos teóricos, recetas, guías de supermercado, blogs de lo que como en un día, quiero llevarte de la mano, lo estás haciendo excelente, no quiero que te sientas solo, acá somos una comunidad que gracias a Dios 99.9% de comentarios y personas están como enfocadas en apoyar, y no en pues como mandar odio por ahí en las redes sociales, entonces gracias si tú haces parte de este canal, porque de verdad son la comunidad más espectacular del mundo, gracias por apoyarme viendo los videos completos. Si viste el video hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji de hay una persona corriendo, no estoy diciendo que correr sea malo, solo tengamos en cuenta si realmente es el mejor ejercicio para perder grasa y no músculo, entonces déjame ese emoji que me apoyas un montón cuando comentas, compartes los videos y también cuando les das like, así que si te gustó el video, dale like y nos vemos mañana, chao.